Dime algún dicho. La acusación que está haciendo en contra del supervisor de obra es muy grave, joven Ramiro. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es separar a Gavino de su cargo. Y después, en el lapso del otorgamiento de la herencia, nos vamos directamente y con todo sobre él. Eso es ridículo, Romulo. Lo primero es la integridad de Pancha. ¿Por qué le importa tanto a esa mujer? ¿A costa de perder todo, joven? Estoy enamorado de ella, Romulo. Estoy enamorado de ella. No lo puedo creer. ¿Sabe qué, joven? Ahorita mismo voy a hablar con los abogados y nos vamos en contra de Gavino de una vez. ¿De acuerdo? ¿Qué? ¿Qué? No son ningún perro. Lleva años trabajando aquí. Fueron ustedes, ¿verdad? Imbéciles. Pero la van a pagar. La van a pagar. Ay, no sé con quién hablaste, pero gracias. Muchas gracias. Eso no importa. Yo pensé que nada más venía hoy a que me despidiera. ¿Cómo crees? ¿Y aquí la víctima fuiste tú? Tengo que pagarte el favor. Te invito a comer a mi casa. Yo misma voy a preparar de comer. ¿Qué te gustaría? Lo que sea. Nada más que no tenga picante, por favor. Pues sí. A ver, ¿qué pasó? Ya huele rico a pasale, ¿verdad? ¿Por qué tan arreglada? Ah, pues qué. De vez en cuando una debe de ponerse bonita, ¿no? ¿Qué se me hace que ya te encontraron papá, Dieguito? Ay, mamá, ¿qué cosas dices? No, Alejandro es solamente un amigo, un compañero de trabajo. Ay, ¿qué tendría de malo que te pusieras a buscar rehacer tu vida, hija? Mamá, estás muy joven. No, no, no. Yo estoy enfocada en mi hijo y en ti, mamá, nada más. Ay, no, no, no. A mí no me cuelgues el milagrito. Aquí tu criatura es la que se pone celoso como un marido. Pues cuando te ve así alegre, no me hagas caso. Yo ya dije que no quiero un papá. No quiero. Pero Diego... No me hagas caso. Pásale, está abierto. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Hola, hola. Mira, te traje unas flores. Señora, ¿cómo estás? Bien, siéntese, joven. Gracias. Ay, qué rico huele. Mira. Yo misma lo preparé. ¿No lo probado? Y solita lo hizo, ¿eh? Bueno, bueno, mi mamá le dio el visto bueno. Pero solamente el visto bueno. Dicen que por el estómago se le llega a los hombres. Ay, mamá, ¿qué cosas dices? No, no. Cuando terminen deberían de irse a dar una vuelta al cine o a la Feria de la Colonia. Señora, nada me encantaría más, pero ahorita estoy muy corto de fondos. Ay, ya, 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 mamá. No insiste. Yo mejor me voy a ir a hablar con Diego. No me tardo. Aprovecho. Gracias. Ay, hacía mucho que no veía yo a mi niña tan, tan animada. No me la vaya a malorear, Alejandro. ¿Cómo crees, señora? Para nada. Hace tiempo le rompieron su corazón. Confío en usted. Hace bien. Hace mucho que no venía por un elote. Gracias por disparármelo. No, hombre, al contrario. Me hubiera gustado invitarte a otra cosa. Lo que importa es el detalle. ¿Quieres? A ver, va. Está bueno. ¿De qué te ríes? Que traes aquí como un poquito de crema. No me la quieres quitar. A ver. Ay, no. ¿Qué vas a pensar de mí? Que me diste el beso más rico de toda mi vida. ¿Y ahora? Pancha. Entonces, es que siempre eres la primera en llegar y la última en irse. Te traje un cafecito. Ay, muchas gracias. ¿Sabes por qué siempre llego tan temprano? No. Desde acá arriba se ve todo bien distinto. Me da fuerzas, ilusión, esperanza de un día nuevo para poder darle una mejor vida a mi hijo. Ay, sí. Es que eres una mamá increíble. ¿Y tú con qué sueñas, Alejandro? La verdad es que antes soñaba con lujos, con dinero, con fiesta. Pero ya no. Ay, no. No se puede ver, no. No, bueno, sí me metería en un problemón, ¿eh? Seguro hay más de uno que quiere contigo. Nah, ni te creas. En cuanto se enteran que tengo un hijo, le salen alas a mis pretendientes. Yo no tengo miedo. Por eso me gustan los hombres como tú. Pancha, hay algo muy importante que tengo que decirte. Desgraciado, Gámino. Cállate. ¿Qué le hiciste? ¿Qué le hiciste? ¿Qué le hiciste? Mira lo que hiciste. ¿Qué le hiciste? ¿Qué le hiciste? ¿Qué no? No, no, no. Te pregunto a mí. ¿Qué me pasó, Rómulo? Recibió un golpe muy fuerte en la cabeza, joven. Le tomaron radiografías, pero gracias a Dios no hubo ningún tipo de fractura. ¿Quién me golpeó? Eso realmente no lo sabemos. Pancha. Pancha, Rómulo. Ella estaba conmigo. ¿Dónde está? No, no, no. Solamente usted se encontraba en la obra, joven. Gavino. Estoy seguro que fue Gavino. Es que no entiendo cómo no lo pudieron meter preso después de lo que intentó hacerle a Pancha. Es que desgraciadamente no se pudo hacer nada. Legalmente no se pudo hacer nada. La policía no tenía suficientes pruebas. Yo vi todo, Rómulo. Que yo fuera testigo, ¿qué? ¿No es nada? ¿Ah, sí? ¿Y usted va a declarar con un nombre falso y tirar por el piso su identidad secreta y arruinar todo? ¿Eso qué? ¿Eso qué, Rómulo? Ya. Ya basta de esta mentira. Pancha está corriendo peligro. Entonces usted quiere ayudar. Pero eso puede significar que pierda todo, joven. No me importa perder todo, Rómulo. Lo único que me interesa es encontrar a Pancha. Lo conozco desde niño y realmente no lo puedo creer. ¿Cómo ha cambiado, joven? Desde que su padre le impuso el reto, ha cambiado muchísimo. Rómulo, por favor, ya deja de hablar. Tenemos que ir a buscar a Pancha antes de que sea demasiado tarde. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Cállate, cállate, imbécil! Nos van a correr. Si vieras, si vieras cuántas veces tuve la fantasía. Así, detenerte así. Tú sabes, Panchita. ¡Cállate! Tú sabes cómo te busqué por las buenas, Panchita. ¿Por qué es esto? ¡Este tiene familia, esposa, hijos, por favor! No cometa una locura que les haga arrepentirse de por vida. ¿Tú crees que les importo? ¿Tú crees que les importo después de que por tu culpa me corrieron? Claro. Pues se les acabó el proveedor. Ahora, María, no les importo. ¡Tarde o temprano todo se regresa! ¡Cállate! Si vieras qué rico tenerse así... ¡No! ¡Déjame, por favor! ¡No me toques! ¡No me hagas nada, por favor! ¡Ay, Panchita! ¡Por fin, Panchita! ¡No! ¡No! ¡Cállate! ¡No me toques! ¡No me toques! ¡No me toques! Amigos y amigas del Café Más Famoso de México. Queremos invitarlos a que disfruten de todos nuestros capítulos completos en nuestro sitio oficial, como dice el dicho, punto TV. Donde además encontrarán contenido exclusivo. Aprovechando la invitación, ¿por qué no se suscriben a nuestro canal? Y comenten aquí abajo qué tal les pareció el episodio. Yo soy Bianca Y yo soy Alex Y sigan disfrutando de Como dice el dicho